En este momento el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace un llamado en relación a la protección de los niños, niñas y adolescentes que tenemos en nuestro departamento de Araújo. Es muy triste ver que nuestros niños y niñas estén en medio del conflicto. El día de ayer en los hechos que se presentaron tuvimos un colegio muy cerca y una unidad, Centro de Desarrollo Infantil, que estaba muy cerca al canto militar que fue atacado. Situación que genera gran preocupación para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque es ver las afectaciones directas que tienen los niños a nivel psicológico y físico frente a hechos como hoy. Es por eso que hacemos un llamado a la comunidad para que entre todos juntos brindemos la protección a nuestros niños y niñas en el territorio. Además contarles que tenemos en este momento programas de prevención y de protección para nuestros niños y niñas, para las familias que tenemos en el territorio. Decirles que el Instituto llega a todo el territorio y en este momento tenemos programas dirigidos a la atención de la primera infancia, infancia, adolescencia, a la familia. Tenemos programas para atención desde la desnutrición y además todo el tema de protección. Así mismo con tal vez que tenemos unas unidades móviles que están llegando a los territorios más afectados y que estamos brindando una atención dirigida a que las familias se fortalezcan y sean quienes brinden la protección inicial de los niños y las niñas. Llamado especial a la comunidad araucana para que cualquier situación en la que observen que los niños y las niñas están en riesgo o que pueden estar siendo víctimas de cualquier tipo de violencia la denunciemos a través de nuestras líneas de atención 018000 91 8080 y la línea que tenemos a nivel país gratuita, la 141, donde podemos reportar todos estos hechos en los que podemos vivenciar que nuestros niños y niñas están pasando por situaciones de riesgo. El llamado es a que la sociedad, la familia, la comunidad y el Estado le brindemos juntos la protección a los niños y a las niñas. Gracias.